Sean todos ustedes bienvenidos al podcast de Sin Meridiano. Mi nombre es Aricoy y estaremos un ratote o un ratito, depende cuánto nos dé la invitada, platicando con Ana, Ana Ruiz. Ana es nuestra invitada especial de honor del día de hoy. ¿Cómo estás, Ana? Muchas gracias, muy bien. Muy bien. Oye, cuéntanos, pues, ¿qué haces? O sea, ¿qué estudiaste? ¿Cuál es tu actividad actual? Cuéntanos así como brevemente, ¿por qué te estamos entrevistando? ¿Por qué te interesas? Pues soy ingeniera en alimentos de profesión. De ahí, pues, la vida me llevó a la comunicación. ¿Por qué? No sé. Pero terminé en Grupo Bimbo llevando la comunicación de nutrición, pero dentro del área de investigación y desarrollo. ¿Por qué? Porque al final del día necesitaban un perfil técnico, un perfil que conociera acerca de, pues, más allá de la nutrición y más allá de la ciencia de los alimentos, ¿no? Entonces, más allá de que recomendaciones o recetas, era poderle dar a entender al consumidor todo aquello que lleva a los alimentos. Entonces, bueno, actualmente estoy en Grupo Bimbo. Ya pasado mañana cumplo tres años. ¡Bravo! Sí. Aquí hay aplausos, creo, ¿eh? Vamos a poner aplausos. Ahí está. Muy bien. Ya tres años, este, de la mano ahí con ustedes, también trabajando, pues, en esto que ha sido el educar al consumidor, que creo que es lo más complicado. Pero bueno, actualmente estoy en... Ahorita te vamos a preguntar mucho sobre educar al consumidor. Educar al consumidor. Pero cuéntanos tantito, un poquito más de tu trayectoria. O sea, saliste en Forbes. No cualquier persona sale en Forbes. Entonces, cuéntanos un poquito, pues, desde por qué estudiaste lo que estudiaste y luego cómo llegaste a salir en Forbes. Y luego cómo has... Cuéntanos, presúmenos tus reconocimientos. Bueno, está bien. Sin humildad, ¿eh? O sea, al revés, aquí. Desahógate de manera descarada. Pues... Presúmete. Está bien. Pues decidí estudiar Ingeniería de Alimentos porque, porque así como la salud siempre va a ser importante, los alimentos también, ¿no? O sea, el día que ya no nos podamos alimentar, pues, va a ser algo de otro mundo. Pero, pues, dije, alimentos siempre va a haber trabajo ahí, ¿no? Y otra cosa era, siempre he estado preocupada por la salud. Siempre para mí era como, porque existen alimentos buenos y malos. Siempre había como eso, ¿no? En mi casa, en mi casa de las dietas, no dietas, etc. Entonces, yo estaba entre estudiar Gastronomía o no estudiar. O sea, no sabía qué estudiar, ¿no? Pero había una materia, o sea, exclusivamente a la que me encantaba, que era Química. En las que siempre aprobaba 10, exentaba, ¿no? Y me encantaba. En ese tiempo, mi hermano estaba estudiando Ingeniería Química. Entonces, le platiqué, pues, de mi amor de hacer nuevas creaciones con los alimentos y de mi amor por la química, ¿no? Y él me dijo, oye, acaban de abrir una nueva carrera en Libero, ¿por qué no la intentas? Y era Ingeniería de Alimentos. Al principio fue súper complicado porque los primeros tres meses son pura ingeniería. Entonces, cálculo, física... Tronco común de ingeniería. Yo ahí quería llorar, lloré. Al tercer semestre dije, yo ya no puedo más, yo ya me voy, bye. Pero no, resistí. Y ya después, pues, me fui, me fue encantando, o sea, todo lo que, pues, todo lo que lleva atrás un alimento, ¿no? O sea, desde, ¿por qué llega a tus manos, no? Y ahí va desde, obviamente, desde la agricultura hasta el proceso, hasta el empaque. Hasta el empaque. Y todo eso, pues, hay un ingeniería de alimentos detrás. Me contacta una amiga de la prepa. En donde me dice que hay unas bebidas muy famosas en Estados Unidos que ella le gustaría traer a México, ¿no? Y que, pues, ella era, bueno, ella estudió Administración de Empresas y que necesitaba un ingeniería de alimentos. Que sí le entraba. Entonces, me platicó un poco del proyecto y era la del desarrollo de una bebida a base de semillas de chía. ¿No? Para mí fue como, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? No sé, yo estoy estudiando. Y a mí no me pongas a desarrollar todavía. Pero me aventé. La verdad es que ella es muy aventada. Entonces, me convenció. ¿Eso en qué año fue, más o menos? Más o menos como en el 13, 12, por ahí. Y mientras estaba estudiando, ya está en el último semestre. Entonces, normalmente en el último semestre son todos los proyectos, ¿no? Proyectos finales. Entonces, pues, qué mejor que poner a mi empresa como proyecto final. Entonces, empecé a recibir muchísima retro de mis profesores, ¿no? Y fue cuando empezó a nacer Chiamiam. Que ahí nos dedicábamos a elaborar bebidas. Ahí teníamos dos bebidas nada más. Empezamos en el garage de mi socia. Cuando ella salía de trabajar y cuando yo salía de la escuela, nos reuníamos a las 10 de la noche, 11 de la noche y nos poníamos a hacer las bebidas, ¿no? Obviamente hubieron muchísimas, muchísimas fallas, muchísimos errores. La semilla es una chía. Dio, la chía es una semilla. Entonces, pues, crecían plantitas, ¿no? Mi bebida. Sí, literal. Llegaba yo a mi cuarto y todo el techo lleno de chía porque producía fermentación, entonces explotaba. Oye, perdón que te interrumpa tantito, pero a ver, ¿cuál es, también para que todos entendamos, ¿cuál es la diferencia entre la paletería que hace su agua de limón con chía y te la vende a la diferencia en un producto industrial? O sea, ¿qué es lo que te tienes que fijar como para que...? ¿Por qué el señor de la paletería de la esquina sí te puede vender el agua así y tú no? Porque el señor de la paletería lo va a poner siempre en un refrigerador, ¿no? O sea, estos cajones en los que vende siempre va a estar ahí. Y o los que te venden, por ejemplo, en los semáforos, la hacen en serie. En serie la hacen, te la tomas y ya. Aquí tiene que durar por lo menos un mes, ¿no? Si quieres entrar a un supermercado. El famoso procesamiento de alimentos. El famoso procesamiento de alimentos. Entonces tiene que tener una conservación. No puedes matar a personas, ¿no? O sea... ¿No? ¿Estás segura? ¿Estás segura? Yo le decía mucho a mi socia de esto es un super reto y es una carga porque sí estás ahí con la vida de las personas, ¿no? Porque cualquier falla en la inocuidad del producto puede ocasionar una enfermedad, una intoxicación, una infección y eso puede llevar a la muerte, ¿no? Entonces tienes que cuidar mucho que aparte que sepa rico, que es lo más importante, que sepa rico, que nutra, porque es muy fácil poder añadir aditivos o es muy fácil poder añadir azúcar. Y pues ya, sabe rico, ¿no? Pero aquí estábamos buscando un producto que fuera sin azúcar, un producto que fuera alto en nutrientes, un producto que fuera premium y un producto que durara más de un mes, por lo menos. Para poder llegar a, pues, a vender a supermercados como Walmart. Sin refrigeración. Sin refrigeración. Porque, claro... La cadena fría es carísima. Es carísima. Ok. Y pues éramos dos chavitas de 20 años, ¿no? Entonces... Sin inversión ajena, o sea, sin... Sin inversión ajena. Ok. Literalmente sus ahorros y mis ahorros. Que hoy, la verdad, lo digo con muchísimo orgullo, pero fueron 60 mil pesos lo que invertimos y no volvemos a dar un peso. Increíble. Increíble. Este... Entonces, fue... 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 Sí, fue complicado, porque te digo, tenía que saber rico, pero aparte tenía que ser nutritivo, pero aparte no podía tener nada artificial. Entonces, cuando a un ingeniero de alimentos le dices, no puedes usar nada artificial, ¿cómo no? Sí, para eso está... Para eso estudié cinco años. Exacto. Entonces, aquí es cuando viene como todo el desarrollo tecnológico, que justamente es lo que hace mi equipo en el Grupo Inmuno, como desarrolla estas soluciones tecnológicas sin necesidad de usar aditivos artificiales. Y ya fue cuando lo desarrollamos y duramos un año y medio, dos años aproximadamente, en el garage de su casa. Vendiendo a cafeterías, amigos. Entonces, ella se encargaba de ventas, yo me encargaba de la producción y la operación. Y literalmente, en nuestros carros, repartiendo, ¿no? Oye, y de manera breve, así, ¿cómo hiciste para que no salieran plantitas en el agua? O sea, que entendamos, ¿no? Los mortales, así muy brevemente. No, la verdad es que fue estudiar mucho procesamiento y tecnología. O sea, eso fue lo que más hicimos. Y pues ahí... ¿Qué tal que me escuchan y me dicen qué? Ah, ¿es secreto industrial? Ah, no, sí es secreto industrial. Entonces, no, así clave, clave, guiño, guiño, cambiamos de pregunta. Pero, pero entonces seguimos con la parte de... Pasé de vender en la cajuela de mi carro a venderle a Walmart, ¿no? Sí, ajá. Y sí, a los tres años, la verdad es que ando un poco perdida en los años, pero como yo creo que a los tres años, esto empezó a ser un boom. O sea, la verdad es... Ah, porque aparte, tenía que ser un envase que fuera amigable, ¿no? Tanto para el medio ambiente como para el cuerpo humano. Entonces, plástico quedaba totalmente... ¿Descartado? Descartado. Y pues en ese entonces, pues solo era vidrio. Entonces, imagínate envasar, manipular, transportar vidrio. O sea... Ok. Tuvimos... Te veo así como el globito y veo desastre. Sí. O sea, era estar llenando y que la boquilla estuviera rota. Que a veces, chin, ¿dónde está un pedazo de vidrio? Se fue adentro o... ¿Y retiras toda la producción o qué haces? Exacto, pero no teníamos dinero para ir retirando todo. Obvio. Para andar perdiendo producción. Entonces, sí, muchos, muchos retos. Pero bueno, creo que salió bien. Y como a los tres años, decidimos las dos enfocarnos al 100% en Chiamía. Ella renunció a su trabajo. Yo terminé la carrera y no busqué trabajo y fue definitivamente Chiamía. O sea, dobleteaste tres años. Ajá. Tres años más o menos dobleteamos. Y ya nos decidimos enfocar al 100% y pues gracias a Dios empezamos a vender impresionante. O sea, yo no entendía las capacidades a las que estábamos llegando. Fue de Walmart, Superama, Farmacia San Pablo. O sea, puras cadenas muy grandes. En donde a mí me llegaban los pidos y decía, ¿y cómo? Porque, a ver, nosotros llenábamos a jarritas. ¿Con embudo? Sí. Con embudo y a jarritas. Una persona sosteniendo el embudo, la otra esta y la otra la botella, ¿no? Tres personas para llenar una botella. Dios mío. Sí. Entregas. Ya ya necesitas otros ingenieros, ¿no? O sea, líneas de producción y esas ondas. Sí. Y la verdad es que todo lo hice yo. Todo lo hice yo. Llegamos a trabajar con una cooperativa que ellos tenían en su casa literalmente como una cocina, ¿no? Y ahí empezamos como a trabajar. Y pues salió y obviamente empezamos a tener muchísimas propuestas de yo la quiero, yo la quiero, yo la quiero. Y nos llegaron a querer ofrecer, comprarnos la empresa. Muchísimas personas, la verdad. Y nos dimos la... Te dieron su taco y dijeron no. De no. Ajá. Bueno, y de 60 mil pesos iniciales, ¿a cuánto te habían ofrecido? Así de... Ya de Steve Jobs. Sí me ofrecían, o sea, sí me ofrecían un millón y así, pero no era lo neces... O sea, no era... Una, no era lo que necesitábamos. Y dos, no estábamos dispuestos a vender el 50%. O el 51. Y todo el mundo quería el 51. Claro, querían el control de la empresa. Y eso sí no estábamos dispuestos aún. ¿Por qué? Porque era muy fácil acabar con la marca. Era muy fácil entrarla, meterla a una industria grande y cambiarle totalmente la fórmula. Y esto que nosotros teníamos el eslogan de por las razones correctas, ¿no? Entonces era muy fácil quitarle esto. Era muy fácil para aquellos que se nos venían a ofrecer. Era, pues sí, es que ¿por qué no le ponen azúcar? Pénganle tantita azúcar y ya. Y era, no, este es un producto que no lleva azúcar. O sea, no que sea bueno o mala, pero no lleva, ¿no? Y así estuvimos muchísimo tiempo porque claro que necesitábamos levantar mucho el capital, ¿verdad? No recibíamos ni un peso. O sea, teníamos que pagar a nuestros colaboradores, teníamos que pagar materia prima, teníamos que pagar muchísimas cosas. Y pues todo salía de lo que estaba generando la empresa. Y eso fue como en el 2012 cuando todo empezó. Y en el 2017 entramos a un programa de Grupo BIMO. Ok. Que se llama Eleva. Y ese es un programa en donde ayudan a startups. O sea, tú vas, levantas, o sea, como que participas y ellos deciden si entras o no entras. Y te tienen, es tipo un Shark Tank, y te tienen seis meses. Ahorita la verdad no sé cómo lo hagan. Como una incubadora. Ajá. Y te tienen seis meses revisando todas las áreas de tu empresa. Todas las áreas, ¿no? Y te ponen a expertos y a ver, tu área legal, tu área, no sé qué. Aquí falta, aquí no sé qué. ¿A poco no se necesitaba área legal? Así era la respuesta, ¿no? Sí, literal, literal. ¿A poco necesitamos área legal? ¿Cómo? Sí, claro. Porque aparte, a ver, éramos tres chavas. O sea, era la de ventas, la de diseño y la de operación. That's it, ¿no? Entonces nosotros, ¿qué? ¿Cómo? Entonces, pues, fue todo eso. Y al final de esos seis meses le presentas al consejo directivo y le dices qué es lo que quieres. Pero tienes cinco minutos para presentarle. O sea, seis meses en cinco minutos. Pitch así. Pitch de elevador. Elevador pitch. Sí. ¿Y qué quieres, no? O sea, había startups que decían yo solo quiero vender la marca. Había startups que decían yo te quiero vender todo. Había startups que decían yo quiero ser un proveedor tuyo. ¿No? Entonces, nosotros fue levantamiento de capital. Queremos que sea socio, ¿no? Pero no del 50%, ni del 51. 49 para abajo. 49 para abajo. Entonces, nos dieron cinco minutos y literalmente fue de, bueno, terminamos a las 10 de la noche de presentar. Y fue, se metieron en un cuartito al consejo directivo. ¿Qué hacemos, no? Sale la persona encargada y nos dice, no, todavía no hay resolución. Váyanse a sus casas. Pues mañana a ver qué onda, ¿no? Ok. Mañana a ver qué onda, nada. Pasado a ver qué onda, nada. O sea, eso sí no fue como Shark Tank. De que, ah, hablamos tres minutos y que no, así te dejaron en vilo. Había algunos, los que tenían que comprar marca o ser proveedores, que era más fácil. Pero en nosotros era, pues, evaluar, ¿no? Era con cuánto le iban a entrar. O sea, requería un poquito más de pensamiento del director. Y nos invitan a comer y nos dicen si le entramos y le entramos con el 30% y tanto. La verdad, no me acuerdo en eso. No me acuerdo cuánto. ¿Cómo te hizo el corazón ahí? No manches, porque fue más de lo que nosotros pensábamos. O sea, haciendo el famoso estado de resultados y todo eso, ellos se subieron más. Y aparte, por el 30%. O sea... Tu sueño hecho realidad. Claro. Seguía yo teniendo más porcentaje en mi socia, más porcentaje. O sea, perfecto, ¿no? Pero ahí es cuando empezaron los problemas. No, hombre. Le vieron el Washington al billete y... Sí, ahí empezaron los problemas, porque la verdad es que Grupo Bimbo... No porque trabajó. Pero fueron... Pues ya estamos. O sea, ya te dimos la lana. ¿Qué necesitas de Grupo Bimbo? ¿Necesitas abogados? ¿Necesitas...? Te mandamos al ingeniero en planta. O sea, nos ponían a todos... Un gran soporte. Un gran soporte, pero nunca un... ¿Y cómo antes vete? O sea, nunca exigiendo. Nunca una presión. La verdad, nunca lo fueron. O sea, nunca fue una presión. Claro que teníamos que entregar estos resultados. Claro que teníamos nuestras juntas con el consejo de... O sea, claro, ¿no? Pero no era de... O sea, ya volvieron a vender. O ya no están vendiendo. No. Nunca hubo esa exigencia. Pero mi socia sí se la trago esa exigencia. Ok. Y entonces empezó el... No estamos vendiendo lo necesario. Es que ya hay que vender esto. Es que ya hay que vender el otro. Es que ya ese... Y de verdad, no me vendió a mí porque... Me rehusé. Pero ya empezó... Se empezó a esto a volar. O sea, ya era vender jugos. Ya era vender bacalao. Ya era vender... O sea, de verdad así... O sea, justo tu eslogan empezó a perder sentido. Empezó a perder sentido para mí. ¿Sabes? Para mí empecé a perder todo el sentido del mundo. Entonces yo no entendía. Yo estaba pasando por una etapa ahí personal un poco complicada en donde mi mente sí tampoco no estaba al 100. Pero sí esto no estaba siendo sentido para mí. Entonces decido salirme de la operación. Decido salirme de la operación. Y quedarme como se hace. Y entonces ahí... ¿Qué significa eso en términos reales? O sea, tú dejas de trabajar... Pero más bien percibes cuando hay utilidad. Utilidad. Ajá. Y seguir siendo la dueña de Chiamia. La cofundadora de Chiamia. Seguir... Seguir poder... Poder seguir diciendo que Chiamia era mi... Que tienes una empresa. Que tengo una empresa. No como ahorita que ya no tengo. Pero... Decido salirme. Y la verdad en un arranque, o sea... 27 años tenía. Y pues sí. Fue así de... Ya sabes que ya no quiero más. Ya no te quiero ver. Yo tampoco. Bye. Eh... Sí es algo que me duele. Pero bueno. Sí. Y... Bueno, a todos los rockstars les pasa. Pues sí, ¿no? Ya eres una rockstar igual de en otro lado, pero... A todos los rockstars les pasa. Sí, la verdad. Es parte de... Fue complicado. Y creo que fue por eso, ¿sabes? Soy muy apasionada en lo que hago y en lo que creo. Puedo ser muy respetuosa. Puedo ser muy... Ok. Está bien. Lo pienso. Puedo ser flexible. Pero cuando creo en algo y en mis valores... Ahí se me los vas a corromper. Y entonces eso estaba pasando aquí. Entonces eso estaba pasando. Al final del día... Yo no podía... O sea, porque era... ¿Qué tal que le ponemos saborizante? Pero no lo declaramos. No, no, no. O sea, ¿qué tal que no? O sea, no. Aquí es... ¿No? Porque hay que bajar precios. Porque hay que tener más utilidades. Ya pensar más en la parte del negocio y menos del origen de tu producto. Exacto. Y lo entiendo. Teníamos a quién rendirle cuentas, ¿no? Antes no teníamos a quién rendirle cuentas. Pero para mí esto se empezó a perder sentido totalmente. Entonces fue cuando decidí salirme en un arranque. Arranque mío totalmente. Yo decidí salirme. No me sacaron. Yo grité. No me gritaron. O sea, fue culpa mía al 100%. Y al otro día me habla una... Que sigue siendo un súper apoyo en mí. Pero ella es dueña de una casa desarrolladora. Que me ayudó muchísimo a desarrollar productos de Chiamía. Y que nos vendía insumos. Y me habla. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Le digo. Pues me puedo quedar sin chapa. ¿Cómo? Vente ahorita. O sea, un talento como el tuyo yo no lo desaprovecho. Vente. Y me dio trabajo. Me dio trabajo como directora de planta. En una planta que ella acababa de abrir. Que maquilaba productos healthy. Proteínas, monk fruit, mascarillas. De todo, ¿no? Y yo, pero ¿cómo? Yo nunca he dirigido una planta, ¿no? Y ya me lanzo. La verdad, ti pasa. O sea, puso todos los huevos en la canasta por mí. Y bueno, por el destino, Dios, pues me salgo de ahí. Y al mes de salirme de ahí, me busca Grupo Imbro para trabajar con Dios. Entonces, regreso a quien... ¿A quien te apoyó en un principio? A quien me apoyó y a quien le vendí mi bebé. O sea, porque al final del día fue como, bueno, aquí está, te lo entrego, ¿no? Este... Y así fue, un poquito. Y ahí nos perdimos, ¿dónde está Forbes? ¿En qué momento? Ah, Forbes está... ¿En qué momento saliste acá? Ah, cuando entro... Te pusieron medallita en Forbes. Cuando entro al proyecto de Leva, por medio de Grupo Bimbo y por la trayectoria y reputación de Grupo Bimbo, les platican un poco de Chiamiam y dicen, adelante las queremos. Es una edición que sale de las 30 promesas mexicanas, en donde son 30 promesas, 30 personas, menores de 30 años, que son una promesa para México, ¿no? O sea, que tiene alguna empresa mexicana. Y entonces, ahí de hecho estuvimos con, no sé si conocen los lentes Ben & Frank. Sí. Estuvimos compartiendo las 30 promesas con ellas. Ahora tienen muchísimas sucursales Ben & Frank. Muchísimas y son dos chavos, súper pilas, los dos usan lentes, claro. Y son súper pilas y ahí los conocimos en las 30 promesas de Forbes, pero había personas con mucha trayectoria. Ya al final, creo que terminó, llegaron a invitar a personas con más de 30 años, porque no juntaban a menores de 30. Y éramos las más jóvenes nosotros, de 27 años, participando en esto, ¿no? Y ahí fue cuando nos dan el reconocimiento de las 30 promesas de Forbes. ¿Qué sentiste con eso? La verdad es que todo el tiempo que estuve en Chiamia fueron altos y bajos, pero yo creo que el 90% fueron buenos y fueron logros impresionantes, porque como Forbes tuvimos muchísimos reconocimientos y fue algo muy grato porque, de verdad, o sea, de verdad, yo trabajaba de 7 de la mañana a 7 de la mañana el otro día. O sea, sí, o sea, me dormía en las cajas de que 5 minutos y seguía trabajando, me dormía en las tarimas. Pues me tocaba etiquetar a mano, me tocaba sacar la semillita y inspeccionarla manualmente. Me tocaba, o sea, me tocó muy fuerte, trabajó muy pesado. Entonces, recibir todo esto, pues, era algo increíble, ¿no? Y aparte, yo siempre he dicho que soy una emprendedora con muchísima bendición porque mi primer emprendimiento fue exitoso y eso normalmente no pasa, ¿no? O sea, como que le... Yo tengo como 10 quebradísimos desde 2010. Te puedo decir de qué año empecé a quebrar empresas, pero ya no las quiebro ahora, pero sí te puedo decir que tengo como 10. Sí, es que eso es lo normal. O sea, aprender de los errores. Y la verdad es que, gracias a Dios, mi primer emprendimiento hoy fue exitoso porque hoy en el departamento que vivo fue gracias a la venta de Chiamia. Entonces, me dio un techo que mejor. Claro, sí, obvio. Oye, y que cruzamos caminos en Chiamia y no sabíamos. Y no sabíamos. Y no conocíamos. Sí, es que nosotros... Bueno, nosotros empezamos a trabajar con Walmart como casa productora por ahí del 2014. Ok. Y luego teníamos... Bueno, en 2015 ya tuvimos un contrato igual a con Walmart y nosotros hacíamos todas las campañas de pequeño productor. No la parte de marketing, sino más bien la parte audiovisual, todo lo que iba para YouTube. Ok. Y justo conocimos un montonal de proyectos, ¿no? Porque también nos invitaban a la GIA. La GIA es esta junta... No me acuerdo cuáles son las siglas, ¿no? Pero es la junta de Walmart donde van toda la gente de Walmart de todo el país. Es la global. Ajá, para hacer un montón de cosas. Y ahí también invitaban a la gente de pequeño productor a poner sus stands. Sí, pues ahí estábamos en un anuncio enorme y decía Chiamia. Sí, ¿y cómo te sentías con eso? Que decía Chiamia en Walmart. Pues mira, es que yo siempre estuve tras bambalinas. Ya. O sea, la verdad es que... Ahora no, mira. Ahora no. Todo eso es para ti. Por eso estoy nerviosa. Pero siempre me ha gustado estar tras bambalinas. Siempre he estado tras bambalinas. Entonces, pues sí, yo lo veía porque mi socio me mandaba fotos, ¿no? Pero pues al final del día, a mí lo que más... Como más gusto me daba de Chiamia era a la gente que ayudaba. La verdad es que sí tengo un corazón un poco noble. Entonces, sí llegamos a contratar a nuestros operarios. Me tocaba cada historia. Entonces, a mí poderlos como... O sea, fortalecer con esto. Y por ejemplo, cuando fue lo de pequeño productor que nos fueron a entrevistar y que los entrevistaron a ellos, o sea, ellos se sentían la realeza. O sea, ellos era... Sirve de algo que me estoy levantando a las 5 de la mañana, ¿no? Porque algunos pues tenían que agarrar camión, metro, no sé, y horas hasta llegar a la planta. Entonces, para mí... Se sentían reconocidos. Sí, para mí era algo como muy padre. Y estar generando como ese empleo para mí era algo muy padre. O sea, era algo que yo disfrutaba mucho. Oye, y ahora entonces en tu etapa ya... Termina de alguna manera en tu etapa emprendedora y pasas acá a una etapa más godín. Donde no hay estrés, caray. Exactamente, donde casi no hay estrés. Entonces, a ver, ¿cuántas son las diferencias? Ahora, ¿qué haces? ¿Cómo llegas a Bimo? ¿En qué posición? Y ahorita, ¿en qué estás? ¿Qué estamos haciendo? Porque lo estamos haciendo juntos. Lo estamos haciendo juntos. Lo estamos haciendo muy bien. Y pues salgo de la empresa en la que estaba trabajando y ahí digo, contacto a mi directora de carrera y le digo, oye, pandemia, COVID y no tengo trabajo. ¿No? ¿Qué hago? Y tengo 33 años. No, entonces tengo 30 años. Este, me dice, oye, pues sé que en Grupo Bimo están buscando aprender ayer nutrición. Pues tú eres ingeniero. Yo estudio nutrición, pero que me den trabajo. O sea, yo es lo único que quiero, ¿no? Me dice, bueno, a ver, mándame tu currículum y pues a ver si les late. Mando mi currículum. Pasa una semana, nada. Pasa dos semanas, nada. Por la tercera semana, me busca la que en ese entonces era mi jefa. Me dice, oye, nos encanta tu currículum, pero tengo un adiós. ¿Cómo vas con Chiamía? Porque, pues, conflicto de interés, ¿no? O sea, eres socia de Bimbo. Pero pasa de Bimbo, ¿no? Pero eres socia de Bimbo y aparte empleada de Bimbo. O sea, como no está. Digo, no, 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 no. Justo ayer. Firme. Justo ayer la puse en venta. Ya estoy en trámites de que me estén depositando. Yo ya no tengo nada que ver en Chiamía, ¿no? Me dice, ah, ok, perfecto, ¿no? Pues déjame ver con mi jefa. ¿Quién era tu jefa antes? Sonia. Sonia. Ok. Que ahora déjame ver. Sonia me dijo déjame ver con mi jefa, que en ese entonces era así. Y yo así de, ay, Dios mío, pues es que no sé nada de nutrición, llevo toda la vida en desarrollo, pues a ver qué pasa, ¿no? Me entrevistan. Ya sabes la típica pregunta de, ¿cómo te ves en cinco años, no? Y mi respuesta fue en Grupo Bimbo. O sea, no sé, pero en Grupo Bimbo. De manuales. Y al mes yo ya estaba firmando contrato. O sea, que literalmente fue como el proceso de contratación. Porque aparte todavía me doy el lujo de decir, pero, ah, pero tengo unas vacaciones. Entonces yo podía entrar hasta tal fecha, ¿no? No, sí, vas. Ok. Ok. Entro. Y me dicen, oye, pues vas a llevar el proyecto de comunicación. Y yo, ¿qué? Eso como se come. O sea, ¿en qué me estás hablando? O sea, comunicación, escritorio, computadora. Nunca. Toda mi vida de crocs. O sea, porque del tingo al tango y del tango al tingo. O sea, jamás. De hecho, mis pleitos más fuertes con mis socios era que yo no hacía trabajo de escritorio. No. No, 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 no había nacido yo para eso, ¿no? Dicen, no, pues vas a llevar el proyecto de comunicación y el proyecto de visita a América. ¡Chuta! ¿Qué me estás hablando, no? Pues medio que ahí presentándome, ¿verdad? Con las agencias con las que ya trabajaba, NEAN, OK, no sé qué. Y a los tres meses, corren a Sonia. Eso es bendito. Y me quedo sin jefa. Y dije, no, hombre, la que sigue soy yo. O sea, Sonia me contrató. O sea, mañana me corren a mí, ¿no? Van a desaparecer el área, claro, de comunicación. Obvio no lo estoy haciendo bien. O sea, no sé nada. Entro en pánico total. Y le pido una junta a Zuli, la que ahora es mi jefa. Tipasa. La mejor jefa que me pudo haber tocado, de verdad. Me dice, no, hombre, tranquila. O sea, pues ya, son ciclos en la vida, pero tú tranquila. Y yo, pero es que yo no sé de comunicación. Ni de nutrición. Ni de nutrición. Y mi trabajo es comunicación y de nutrición. Quedo aquí. Y yo, ¿qué voy? Y no sé hablar inglés. No, no es cierto. Y yo, no, ¿qué voy a hacer, no? Este, ah, y aparte rescátalo, ¿no? Porque esto está en, pues a ti te tocó, pero esto está a punto de morir, ¿no? Y yo, aparte rescátalo, o sea, pónganme a rescatar un desarrollo de un producto o algo. Pero esto, ¿cómo? Gracias a Dios, tengo partners muy buenos, como ustedes, que me han aprendido a llevar en el camino, que me explican. Yo recuerdo la primera presentación que tuve con el equipo de Pauta y me estaban explicando. Y yo me perdí desde que dijeron Pauta. O sea, dije, no sé ni de qué me... O sea, sí que padre, pero no sé qué es una Pauta, ¿no? Entonces, yo siempre la cuento porque era como... ¿Tienes alguna duda de ello? No, todo bien, gracias. Y yo, ¿qué es Pauta? O sea, ¿qué me encanta? ¿Qué es Pauta, Google? ¿Qué es Pauta? Exacto. O sea, yo así, ¿no? Un montón de tipos de Pauta, ¿no? Sí, total. Y luego era... Sí, luego me empezaron a hablar de... Me acuerdo del Engagement Rate también. Entonces, poniéndome ahí la división de que cómo eran las interacciones con el alcance. Ay, no, no, no. Y luego, bueno, a ver, escoge el Brand Book. Y yo, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? O sea, no tengo ni idea, ¿no? Y sí empiezo a tener... O sea, sí empiezo a tener como una frustración muy grande de no estrés operativo. O sea, porque aquí no había estrés operativo. Aquí había estrés, pues, un poco más estratégico. Lo cual yo no era antes. O sea, yo en Chiamia era súper operativa, pero estratégica no era. O sea, era solucionar problemas al momento. Pero armar una estrategia... De hecho, cuando me hice mi jefa, oye, ya tienes tu estrategia del 2021. Y yo, ¿y cómo se empieza? Ana Sofía Ruiz. Y después, ¿qué sigue? Título. Mayúsculas en rojito. Claro. Cri, cri. Que es una estrategia, ¿no? Entonces, yo no estaba... Yo no me había capacitado para la estrategia. Entonces, cuando me cambio totalmente de la operación a la estrategia, digo... Ya no quiero. O sea, sí. Como los primeros tres años de ingeniería. ¿Cómo? ¡Exacto! Ya no quiero nada. Ya me quiere a mi casa. Justo. Justo. Y aparte, cuando yo entro, no sé si te tocó, pero corren a todas las agencias con las que estaban trabajando. Sí. No nos tocó. Gracias a Dios. No nos tocó que nos corrieran a nosotros, pero sí nos tocó el proceso. Exacto. Entonces, pues aparte, agencia nueva, ¿no? O sea, los únicos que quedaban eran ustedes y la agencia de medios. Pero todos los demás eran nuevos. ¿Era Magari Bowie? ¿O quién era? No. Bueno, no me acuerdo. Sí, pero bueno, no importa. ¿Los de contenido? Es que como corrieron a todos y ya había como tres agencias, entonces no me acuerdo. Sí, 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 sí. No, era... fue todo un show. No, no sé. De hecho, o sea, bueno, los conocí para que me entregaran el trabajo y estaban súper enojados. O sea, no entendían por qué. Entonces me tocó que me entregaran y escupiéndome la cara. O sea, si yo acabo de llegar, no tengo ni idea de qué está pasando, ¿no? Entonces, aparte, pues gente nueva, gente que no conocía el proyecto, que no me... O sea, yo no sabía cómo guiarme, ¿no? Entonces, solo eran ustedes y la gente de ellos. ¿Cómo sobrevivimos? ¿Tú sabes por qué sobrevivimos nosotros? Pues mira, creo que... Digo, supongo que lo hicimos bien, ¿no? Pero quién sabe, ¿no? No, o sea, lo que era muy importante para el área era darle un giro al contenido. O sea, darle un giro a la elaboración de contenidos. Creo que los contenidos que se pedían antes eran muy básicos, muy de recetas, muy de tips. Yo le decía como el Women's Health, antes era. Y cero educativo. Entonces, lo que querían era una agencia que estuviera... Que desarrollara los contenidos, que supiera de nutrición y que tuvieran como la capacidad de desarrollar contenidos y de aparte de diseñar. Aquí quiero hacer una pausa porque justo para quien nos esté escuchando, nosotros estamos así como en nuestra plática del café. Pero bueno, o sea, lo que pasa es que Ana dirige la parte B-Nutrition llamada antes Nutrición Grupo Bimbo. Y básicamente Nutrición Grupo Bimbo es una estrategia de marketing digital, ¿no? De comunicación de nutrición, que es un área de servicio de Grupo Bimbo. Sí, sí, totalmente. Que antes era solo mexicana o... Sí, solo para México. Y ahora es global. Sí. Entonces justo nosotros, como sinverdiano entramos, entramos con Nutrición Grupo Bimbo. Hacíamos contenidos tanto para cosas internas y tanto para cosas externas, ¿no? Para redes sociales. Sí. Y entonces ya llegó Ana y de lo que está hablando básicamente es... Pues que tiró a la basura con Nutrición Grupo Bimbo. Dijo, voy a hacer B-Nutrition. Y entonces, bueno, obviamente con su estrategia ya muy clara. Y ahora estamos haciendo B-Nutrition. B-Nutrition. Y digo, gracias a... A ver, estoy en un área... Estoy en el área yo creo que más exigente Grupo Bimbo. O sea, nuestra directora y por eso somos así, pero es una... ¿Cuál es esa área? Para que quede muy claro. Nutrición. No. Investigación y desarrollo. Ah, investigación y desarrollo. O sea, la directora de investigación y desarrollo es exigente con nosotros porque es brillante, de verdad, es muy inteligente. ¿Es Zulí? No es Pati Guillalobos. Ok. Es la doctora Patricia Guillalobos. Y Zulí lleva Nutrición Global y Regulatorios. Entonces, Zulí trae esa misma exigencia. Ok. Y Zulí es súper linda con nosotros, súper humana, pero súper exigente. Sí. Entonces, hay muy poca límite del error. Entonces, cuando Zulí la toma, porque se va Sonia, cuando Zulí la toma es cuando me dice ¿qué es esto? ¿No? Al final del día, investigación y desarrollo es global. Entonces, me dice, ¿por qué estamos viéndonos a puro México? ¿Por qué estamos hablando de la NOM 051? Porque le daban como mucho enfoco a la NOM 051, ¿no? Que es esta del etiquetado nuevo, de los hexágonos. Ya. Etiquetado frontal. Rombo malo, rombo malo. Exacto, exacto. Exceso, 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 exceso. Esa, mira. Entonces, me dice, ¿qué es esto, no? No, cambia tu estrategia. Y ahí es como, ¿qué? ¿Cómo? ¿De qué me hablas? Entonces, pues, bueno, ahí trabajando mucho con los nuevos partners que nos ponen. Que fue un pitch previo que se hizo. A mí no me tocó ese pitch. Se escogieron a las agencias con las que estamos trabajando el día de hoy. Y, o sea, vuelvo a lo mismo. Ustedes son los únicos que no han cambiado. Pero de equipos dentro de las agencias, me han rotado como dos veces cada equipo, ¿no? Porque nada más no podía trabajar. O sea, no, 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 rotar, 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 rotar. Así, literal. Porque algo que era muy importante dentro de este proyecto es que fueran un apoyo para mí. O sea, más que cliente proveedor, necesitaba yo de una visión estratégica de ellos. Porque yo no tenía, pues, conocimiento en todo lo que se refería a una comunicación digital, ¿no? Y a una comunicación 360. O sea, yo no tenía conocimiento. Entonces, yo no podía decir, ah, sí, eso está bien o eso está mal. No podía porque no tenía ese criterio. Tenía el criterio para decir, a ver qué estamos informando, eso sí no, eso no, ¿no? O sea, dieta, alimentación, ok, ahí sí me meto. Pero no tenía el conocimiento para, ¿en qué vamos a pautar? Por alcance o por interacciones. ¿Cuál va a ser nuestra audiencia? No, 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 no tenía. Entonces, era muy importante que los partners que me pusieran, pues, fueran de la mano conmigo y me enseñaran, literal. Entonces, la verdad es que hoy por hoy estoy muy feliz con el equipo que he tenido porque me han llevado de la mano, porque he aprendido muchísimo, me falta muchísimo para aprender y quiero, o sea, quiero estudiar comunicación digital. Y quiero especializarme más en esto porque ahora, pues, ya está bien padre de hacer ese trabajo. Pero tú ya puedes hasta dar clases, ¿de qué estás hablando? No, hombre, no, 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 no. A mí me llama mucho la atención eso porque justo, yo estudié comunicación, ¿no? Estudié comunicación, no voy a decir en cañón, pero estudié comunicación. Después ya estudié cine. Pero bueno, justo, este podcast trata justo de los procesos creativos, de comunicación, de liderazgo, de esos temas me interesan muchísimo. Y me llama mucho la atención justo que la comunicación, luego la gente cree que no la hace, ¿no? Pero en realidad, a pesar de que seas ingeniera o de que seas doctor o de lo que seas, en algún punto tienes que comunicar algo, ¿no? Y es muy importante aprender cómo comunicarlo. En tu área ni se diga, ¿no? Porque al revés, tú eres la jefa de comunicación, ¿no? Pero sí me llama muchísimo la atención porque nadie se imagina, así como tú decías, tres años de tronco como una ingeniera, ¿para qué? Así de repente también la gente dice, ¿comunicación para esto, no? Sí, la verdad fue algo que a mí me abrió los ojos y yo sí tenía ese, esa narrativa, la verdad, debo de admitirlo, de, ay, sí, comunicación, súper fácil, solo comunican, ¿no? Claro. Para que existe una carrera. Hoy que lo estoy trabajando, digo, guau, o sea, guau todo lo que saben, guau lo masters que son y guau lo importante que es. O sea, nunca me hubiera imaginado que la nutrición, la ciencia de los alimentos, la tecnología de alimentos iba a ser algo tan importante en la comunicación. No hay manera de que no podamos comunicarnos de manera digital. Todo está siendo digital, o sea, todo, 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 todo. Y en un segundo te pueden matar la reputación por un post digital, ¿no? Entonces yo no tenía tanto conocimiento de eso. Entonces cuando a mí me meten en esto de, ay, fíjate que ahora salió un influencer que está hablando que el pan, que el pan que vendemos tiene cocaína y mata y... Oye, me acaban de decir, ay, no me acuerdo cuándo, que andan diciendo que nuestras donitas azucaradas están hechas a base de cebo de niños recién nacidos. What the fuck? Así de... Exacto. Pero ¿sabías que hay gente que se lo cree? Hay gente que se lo cree y gente que dice, no compres donitas de grupo bimbo porque tienen cebo de niños recién nacidos. No, la otra vez hablábamos justo de los dedos en, por ejemplo, en la Coca-Cola, ¿no? O sea, nunca te llegó ese chisme de, no, es que yo un día tomé una Coca-Cola y me salió un dedo. Sí, sí. Es que, o sea, y hoy en día de verdad es una cosa impresionante. O sea, nos tumba muy cañón. O sea, nos tumba la reputación muy cañón, ¿no? El trabajo de muchos meses, el trabajo de un año, de un proyecto completo, un comentario así estúpido que tenga jale, te puede tirar horrible. Y además justo en la comunicación, hablando de eso, tienes que saber cómo revertirlo. Exacto. Y entonces, cuando a mí me llegan los reportes de corporativo que me dicen, oye, pues es que esto, ayúdame, ¿no? Porque esto va con nutrición, ¿no? O sea, a ver, sí es cierto que tenemos. Porque hasta se lo cuestionan. O sea, hasta los colaboradores, por eso hacemos campañas internas, porque, oye, pero sí es cierto que no tenemos, ¿verdad? Y yo, claro que no. Fílmamelo ahora. Y yo, claro que no. Es que no las quería asegurarme, ¿no? Porque pues yo veo ventas o yo veo esto. No. O sea, oye, sí es cierto que no tenemos. Ahora salió también un video que teníamos bromato de potasio, que es un aditivo que está saliendo que causa cáncer y no sé qué. Un aditivo de coche. Un aditivo de coche. En la comida. Exacto. Y entonces me dicen así como, oye, pero sí no tenemos, ¿verdad? Sí tenemos manera de defendernos. Y yo, claro que sí. Entonces, por eso ha sido tan importante, porque ahora nos enfrentamos con estos dos públicos, interno y externo. Porque necesitamos poder revertir esto, ¿no? Y que estemos confiados de que de verdad, sí, no tenemos nada. Y que cada vez mejoramos más nuestros productos. Pero bueno. Este, entonces sí, es eso. Es saber cómo le vamos a dar la vuelta, cómo vamos a defender esto sin vernos, eh, ah, eres un ta, 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 o sea, ¿no? Sin vernos ardidos, sin vernos, sino que vernos, pues, a ver, aquí va la información, ¿no? Tú decides, consumidor, qué es lo que hacer. Entonces ha sido, ha sido complicado, pero está padre. O sea, y ahora que veo a todo lo que se enfrenta a un equipo de comunicación, digo, ¡ah! No, pues ya entendí. Y ahí estamos hablando de la comunicación reactiva, ¿no? De algo que hace alguien y que tú cómo reaccionas. Pero ya en la comunicación propositiva y en esta onda de cambiar el proyecto hacia B-Nutrition y así, y en esta onda de cómo comunicar esta parte de los alimentos, me da mucho la atención. O sea, ¿tú cuál crees que sea el mayor problema o para...? Sí, o sea, el mayor problema de hablar sobre alimentación saludable. O sea, yo creo que hay muchos mitos y creo que para mí eso es el mayor problema, pero tú, ¿qué estás viendo? Que todo mundo se cree que sabe. O sea, todo mundo, puedes decir, así no sé de medicina, así no sé manejar, pero de alimentación todo mundo sabe, todo mundo sabe. No, eso es súper malo, no te lo preocupes, porque fíjate que mi abuelita dice, todo mundo sabe. No comas el día en la noche. Sí, no comas el día en la noche porque puedes enfermarte el estómago porque mi abuelita dice, ¿no? Sí, sí. Sí. No comas aguacate después de también no sé qué hora. No se puede enojarte. Si te enojas y comes aguacate, ya. Cómete un bolillo mejor. Sí, cómete un bolillo para el susto, ¿no? Como por. Entonces, sí, entonces te estás metiendo con algo que es, uno, tradición, cultura, ¿no? Y el conocimiento que ellos creen que tienen. Entonces, ¿cómo le dices al usuario, al consumidor, que no? O sea, que lo que creyó tantos años por su abuelita, por su mamá, por su tía, no es cierto. Entonces, ahí estás rompiendo cultura, estás rompiendo tradiciones. Entonces, es complicado. Es complicado poder hacer esto. Y aparte, la alimentación es como la medicina. O sea, no todos los cuerpos son iguales. O sea, puede ser que a ti, puede ser que a ti sí te caiga mal cenar también las noches. Puede ser que sí, o sea, ¿no? Pero no es, no es un mosto. O sea, la alimentación va mucho de la mano de cada persona. Y digo ahí, si nos siguen en el live, no es cierto. Pero ahí vimos, todo depende también mucho de la microbiota, que es la flora intestinal, ¿no? Y eso es, hasta el día de hoy sigue siendo una caja negra y no sabemos cómo funciona a la perfección. Hay que dejarles el link de ahí. Exacto, exacto. Para que vean el live que hicimos aquí. Pero es una caja negra. Entonces, es aprender a cómo pasarle la información sin decirles que están mal, ¿no? Y todo tiene que ser súper, aparte que tiene que ser sustentado en ciencia, pero hay personas que no les importa si está sustentado en ciencia o no. Tiene que ser evidenciado. O sea, tienes que demostrarle el cómo sí, el cómo sí funciona esto, ¿no? Entonces, ha sido muy complicado porque cuando recién cambiamos el nombre de Nutricion Grupo Bimbo a B-Nutrition y ahí se fue el cambio de estrategia, perdíamos 100 seguidores a la semana. A la semana. Y yo decía, no, pues ya mañana van a correr. O sea, cada reporte, de verdad yo decía, ya no me reportan. O sea, ya no quiero saber. Perdíamos 100 seguidores a la semana. Bueno, teníamos un sentimiento positivo del 48%, del 35%. Todo era, son los mentirosos, todos los grupos bimbo matan, no sé qué. Pongamos el ejemplo. O sea, ¿qué comunicaba Nutricion Grupo Bimbo y qué comunica B-Nutrition? Nutricion Grupo Bimbo eran tips. Eran, aparte que comentaba solo los panes saludables, por así decirlo. Todo es saludable, pero ellos le llamaban la línea de bienestar, que eran los panes integrales. Hablaban del pan integral, del pan cero cero, del pan de vinaza. Y nos hacíamos bueyes con los pingüinos. Y nos hacíamos bueyes con los pingüinos y con el pan blanco y con los bimbollos y con los medias noches, ¿no? Nos hacíamos totalmente. Entonces, más engañabas al consumidor. O sea, más engañabas al consumidor. Pero luego el consumidor, a algunos medios les gusta ser engañados, ¿no? Claro, claro. O sea, es lo que te digo. Pasaba este engaño de decir, ah, entonces eso es una alimentación saludable. Entonces, cuando me hablas de medias noches, ya es, me estoy yendo por lo no saludable. Y no, claro que es saludable. Entonces, te hablaba mucho de recetas. Que si el pino de Navidad con el panecito integral. Que si le pones tu quesito. La casita con las almas. Exacto. Que había una foto de un pavo y pan tostado integral. Creo que nosotros hicimos esa receta. Creo que nosotros hicimos esa parte. Había un smoothie. Yo, ¿por qué estamos haciendo smoothies si vendemos pan? Bueno. Es que nos dijeron. No, yo sé, yo sé. Yo sé, yo sé. Y ahí hace ejercicio. Y entonces las monitas de... Y entonces el estiramiento para arriba. Manos arriba. Y manos abajo. Y tócate los tobillos. Y guau, la actividad física. Y de eso era. Y creo que sacaban un posteo a la semana. O dos postes al mes. Una cosa así. Entonces eso era. Entonces era bien padre seguir en Nutrición Grupo Vivo. Porque te llenabas de recetas. Que a veces ni tenían pan. ¿No? Recetas saludables. Tips de cómo hacer ejercicio. Entonces te daban ejercicios de yoga. Ejercicios de estiramiento. Entonces sacabas tu rutina. ¿No? Cuando hacemos el cambio. Te empezamos a hablar de qué son los granos enteros. Te empezamos a hablar de la inteligencia responsable. De que claro que los mini pingüinos entran en tu alimentación. Empezamos a hablar de todas las recetas con medias noches. Con bimboyos. Empezamos a hablar del índice glucémico. Y perdemos a la banda hipster. A la banda poser. A la banda yo healthy 100%. ¿De qué me estás hablando los pingüinos? No. Empezamos. En ese entonces teníamos todavía ricolino. Porque ricolino ya ahora no es de bimbo, ¿verdad? Entonces en ese entonces teníamos ricolino. Entonces empezó muchísimo de... ¿De qué me estás hablando? ¿Por qué sí me estás hablando de la microbiota? ¿Por qué me estás hablando del índice? O sea, ¿por qué me estás haciendo pensar? Eso pasó. A la gente no... Generalmente no le gusta pensar. O sea, ¿por qué me estás haciendo pensar? De que entonces tengo que pensar qué es lo que mi cuerpo necesita. Tengo que escuchar a mi cuerpo. Y entonces... O sea, como ahora ya no me vas a dar una dieta de cómete esto y esto y esto. O evita esto. No, ya no me estás haciendo evitar cosas. Me estoy diciendo que no hay alimentos buenos y malos. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Sabes? Entonces, claro, empezamos a perder muchísima audiencia. Que yo no sabía que es un proceso que tiene que pasar, ¿verdad? Limpiar. Limpiar tu audiencia y empezar otra vez a volver a ganar a esa audiencia. Pero... A la que sí te corresponde. A la que sí te corresponde. A la que sí necesitas... A la que sí te necesitas aliar y la que sí le interesa conocerte, ¿no? Después, digo, recuperamos muchísima audiencia. O sea, hoy fue mi cierre de septiembre y tuvimos en septiembre inclusive mil seguidores en Instagram. Entonces, lo cual no habíamos tenido entonces... ¿Orgánicamente? Orgánicamente. Entonces, pues ya. O sea, empieza a dar eso. Pero sí fue un cambio muy, muy duro. Porque pasamos de lifestyle a educar. Claro, porque antes era más lifestyle y justo en este proceso de aprender de comunicación, o sea, pues aprendimos esta onda de... Que en realidad estábamos cambiando de audiencia, ¿no? O sea, estábamos dejando hablarle a esa gente que solo es más poser a verdaderamente educar o verdaderamente generar una cultura de la alimentación. Exacto, exacto. Y yo siempre lo que he dicho, que uno de los objetivos más importantes de Be Nutrition es el mundo ya tiene demasiado estrés. Demasiado. O sea, que si la seguridad, que si el huracán, que si el temblor, que si... O sea, ya hay demasiado estrés pasando en el mundo. Y aparte le sumas el estresarte por lo que comes. O sea, ya mátame. Que sí es estresante, ¿no? O sea, para ciertas personas, ¿no? Bueno, para muchas personas. Es muy estresante. Es muy estresante porque ves en una red social que comer pan es lo peor que te puede pasar en el mundo. Luego ves en otra red social que el que no come pan se queda chaparro. Y luego ves en el que si comes edulcorantes ya no vas a tener hijos jamás en tu vida. ¿Qué hago? Pero si comes azúcar, te da diabetes y te mueres. ¿Qué hago? Pero que además es una cosa de tendencia, ¿no? Porque también el pan fue malo o es malo en cierto momento. O empezó a ser malo en cierto momento. Y ahora de repente resulta que el edulcorante también es malo, pero hace 10 años era buenísimo. Entonces es como de modas, ¿no? Exacto. Y entonces empiezan todas estas dietas de moda que estresan al consumidor. O sea, que están estresando al consumidor y entonces, ¿ahora qué como, no? O sea, ¿tiene azúcar? Sí. Ah, no, no puedo. Entonces esto no. ¿Sabes qué? Come pasto. Ah, no, pues tampoco porque está inocuo. Entonces, ¿qué comes? ¿Qué haces? ¿Qué decisiones? Entonces siempre lo digo muchísimo en mis juntas de equipo de ya no hay que darle más estrés al consumidor. Hay que dárselo todo lo más masticado posible y darle a entender que no existen alimentos buenos y malos. Que todo alimento cabe meterse en una alimentación saludable y sostenible, pero hay que tener en cuenta de las porciones, de los momentos de consumo, porque a mí me impresiona de verdad, si ves cifras, en diciembre todo el mundo es bien feliz, en noviembre todo el mundo es bien feliz. Y en enero empiezan las tasas de trastornos alimentarios a subir impresionantemente chavitas que se están atascando o chavitas que están vomitando. ¿Por qué? Porque se atascaron, se atascaron, tuvieron atracones en diciembre porque todo se puede o porque en diciembre ya me descuido un poquito de la dieta y entonces me como todo lo que pueda. Y entonces en enero empiezan las culpas y entonces empiezan las depresiones y entonces empiezan los suicidos y entonces empiezan las enfermedades alimentarias, los trastornos. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? Entonces, nosotros en diciembre nos encanta hablar de la indulgencia responsable, algo que el grupo está trabajando muchísimo, son los mejores perfiles nutrimentales, por eso salieron los mini pingüinos y por eso han salido los mini chocotorros. Porque es eso, es claro que te lo puedes comer en porciones, o sea, no cambies tu desayuno por una caja de pingüinos y eso te lo va a decir Grupo Bimbo, o sea, no lo hagas, cómete un sándwich de jamón, queso, lo que quieras y después ¿qué te comes tu pingüino? No lo sustituyas, no te comas 20 pingüinos diarios, pero cuida tus porciones, cuida tus momentos de consumo. Entonces, pues es algo en lo que hemos trabajado muchísimo. A mí me dan mucha risa esas teorías de la conspiración de no, 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 es que salieron los mini pingüinos porque quieren vender más. O sea, porque quieren hacer otro producto para vender y pues sí, o sea, sí queremos vender, obvio, ¿no? Sí, claro. Pero a su vez también hay una, o sea, es decir, no todo puede ser malo siempre, ¿no? O sea, al revés, pon tú que sí quieran vender, pero también tienes una opción más. Sí. O sea, tienes una opción más justo para echarte tu pingüinito y no que no te dé una culpa porque lo acompañaste de otra alimentación, ¿no? O sea, no solamente comiste chingos de pingüinos, sino... Exacto, exacto. Totalmente, totalmente. Y pues sí, eso hemos hecho. También dicen que no tenemos sellos en los productos diarios que porque le pagamos al gobierno. No, no le pagamos al gobierno. Fue un trabajo de cambiar todos los perfiles. De verdad no tenemos exceso de grasa. De verdad no tenemos exceso de... Y ahí sí fue de la parte de ingeniería de alimentos, ¿no? Sí, ahí sí fue la parte, de hecho, en el área en la que yo estoy, investigación y desarrollo en buscar nuevas soluciones tecnológicas para poder sustituir ciertas cantidades. Porque, digo, si nos vamos a la ingeniería de alimentos, el sodio tiene una razón de existir. La azúcar tiene una razón de existir. No es solo el queremos que te dé hipertensión. No, no, no. Ni queremos que te dé diabetes. No. No, pero además nuestro cuerpo la necesita, ¿no? O sea, la azúcar la necesitamos per se. Sí, sí, sí. La sal también, ¿no? Sí, totalmente. Oye, a mí me acaban de diagnosticar resistencia a la insulina, ¿no? Y me dijeron, por favor come azúcar. O sea, tu cuerpo lo necesita. ¿No? Claro. No te comas un kilo de azúcar. Medio. Medio. Pero sí, claro, tu cuerpo lo necesita. Y hay que saber, y hay que saber educar con porciones. O sea, a mí me educaron en todo es malo. Y yo la pasé fatal. Yo tuve muchísimos traumas, ¿no? Entonces, hay que aprender desde chiquitos. Y cuando somos papás, hijos, o sea, aprender a verlo todo con porciones. A verlo todo con momentos de consumo. A verlo todo con una educación y con hábitos, ¿no? Entonces, ayer, ayer hicimos una actividad en el globo con nutriólogas y le dimos nuestra degustación de pan de muerto, ¿no? Se me decían, ¿qué? Estás loca. O sea, nadie me lo aprobó. Yo lo hice esperando que no me ocurriera. Estaba justo a punto de preguntarte, ¿has querido hacer algo que no has podido hacer? Pero, ah, bueno, ahí está. Sí, claro, claro. Porque el globo me decía, ¿cómo vas a traer a nutriólogas aquí? O sea, nos van a tirar. Nos van a tirar. Y yo, creo que no te van a tirar. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Estaba tratando, si yo soy bimbo y no te hablo del globo, que es bimbo, me estoy engañando. No estoy siendo transparente. Si yo soy B-Nutrition y no te hablo de taquis, no estoy siendo transparente. Te quiero enseñar cómo comértelo. Te quiero enseñar que sí se puede, ¿sabes? Estaban fascinadas las nutriólogas. Fue, o sea, me habló la del globo a felicitarme de súper iniciativa. Porque es eso, es eso. Es cuidar la salud mental. O sea, la nutrición va más allá de lo que comes. Y tú me has hecho muchos videos de la salud mental. Pero va más allá de lo que comes. O sea, es un bienestar integral. Claro, a mí me encanta eso de B-Nutrition. Porque justo, también yo luego me pongo a ciertos regímenes por el ejercicio, cosas de esas. Y entonces, yo un día le presumí a mi nutriólogo que me armé unos tostilocos. Digo, ¿pero cómo, güey? Pues claro, o sea, agarré unas almas y les puse pepino, jitomate, cebolla, salchicha. Salchicha de pavo y así. Y entonces, o sea, era literalmente mi dieta, ¿no? O sea, lo que me habían puesto. Entonces, luego la gente dice, no te vayas a comer unos dorilocos, ¿no? Pues, güey, nada más combínalos bien, ¿no? Exacto. Entonces, claro. Entonces, justo con Takis ahorita estamos preparando, bueno, vamos a hacer una receta, ¿no? Después de cosas padres. Sí, un mix and match, ¿no? Ajá, exactamente. Sí, justo es eso, es eso. Y es aprender y, ¿cómo vas a hablar de las chips? Ahora que saqué, le hablemos de chips, ¿no? ¿Por qué no? O sea, claro que te las puse conmigo. Pero, ¿cómo? Claro. Eso es lo importante. Que justo ahí voy a aprovechar para hacer el cue de creatividad. Ay. Pues, ahí entran ustedes. Ahí la verdad es que yo... Pues, yo al revés, ¿eh? Y les digo azul y rojo y ustedes hacen unas cosas impresionantes con azul y rojo, ¿eh? Pero, a su vez, a mí me impresiona mucho que justo, o sea, insisto, luego la gente que está en ingeniería dice, yo no voy a usar comunicación. No, yo no soy creativo. Pero, por supuesto que sí, ¿no? Porque, otra vez, ¿cómo haces para reformular algo? Sí. Pues, le tienes que... No nada más es pensarnos, sino literalmente creativar, salirte de la caja, decir, no, no, es que esto no me está saliendo, entonces me tengo que salir de ahí. Entonces, ¿cómo en ti funcionan esos procesos creativos? Uy. Sí, es un poco complicado, la verdad, en mí. Porque a veces me cuesta trabajo verlo plasmado, ¿no? Trato como de dar... Siempre cuando tengo briefs con ustedes, trato de vomitar cosas, ¿no? Vomitar, 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 vomitar. Y esperar que ustedes me la capten. Echarnos, echarme un... En lo que vomito, estoy con el rosario en la mano. Pero, por ejemplo, tengo... Por parte de mi equipo tengo a Nata. Nata es nutrióloga. Y tiene una creatividad impresionante. De ella fue el Mix & Match. De ella son los de estos Reels que hace haciendo recetas. Tiene una creatividad bastante fuerte, ¿no? Y la mía yo creo que más es poder esto. O sea, decir, a ver, yo que quiero poder entender esto, que quiero poder quitar estrés, que quiero que puedan entender cómo lo podemos hacer de una manera más fácil, ¿no? Entonces, yo creo que es eso. Y otra cosa es... Ahora nos llevaron a conocer que... Búscalos. Se llaman Modernist Quising. Ok. Búscalos. Es una enciclopedia carísima, ¿no? Pero bueno. No pueden drogar, gracias. Pero síguelos en Instagram. Es una cosa impresionante. Este cuate es un científico, pero un científico loco. Inteligente, ya sabes. Y entonces, él hace como estas enciclopedias y sacó una de The Modernist Bread. Y entonces, todas las fotos que ves no son truqueadas. O sea, tienen retoques, pero no son truqueadas ni por economos, ni por nada. Y entonces, él lo que hace es... Al final de esta enciclopedia termina con recetas. Entonces, pero él te da toda la explicación. Te da toda la explicación de cómo funcionan los ingredientes dentro de esa receta. ¿Por qué se está usando tal cosa? Y al final del día, te lo demuestra en una foto o en un video impresionante, ¿no? Entonces, creo que es eso. O sea, del ojo sale el amor, ¿no? De la vista sale el amor. Entonces, siempre ha sido como eso muy importante para nosotros. O sea, como decir, tenemos que enamorar, ¿no? Porque qué difícil hablar de ciencia, qué difícil hablar de educación, ¿no? En Instagram. Cuando te ven fotitos padres o videos súper chistosos o memes súper chistosos. Entonces, creo que es eso. Y sobre todo, lo que también hemos buscado, que me vas a matar, pero el ser un poco más reales. O sea, hagamos la pausa. Ya nos canceló los monitos. A nosotros que nos encanta dibujar panecitos con ojos. Dijo, no más panecitos con ojos, no más panecitos con manitas. ¡Se acabó! Se acabaron. Se acabaron. ¿Por qué es eso? Es que si vas a ver un sándwich, tienes que decir, ah, sí me lo puedo hacer, ¿sabes? Entonces, y no solo a ti, pero también mis agencias de diseño, pues también la están sufriendo un poco porque es eso. O sea, ya no quiero ver sándwiches dibujados. Ya tiene que ser algo súper real porque tenemos que, o sea, la audiencia cada vez es más exigente. Tenemos que darle lo más parecido a la realidad. No, y además el referente, o sea, justo, si yo veo un sándwich dibujado, digo, ¿cómo me hago eso? Exacto, exacto, exacto. O a veces el típico sándwich, ustedes no me lo hicieron, no se preocupen, pero hay un típico sándwich dibujado. Con lechuga, ¿no? A mí me daba en la mano. Triángulo, no sé por qué triángulo. No sé por qué les encantaba dibujármelo en forma de triángulo. Yo creo que solo la... no sé. Y sí, era como el pan amarillo, la lechuga súper verde reactiva, el jamón como rosa reactivo, y así no. Y yo, eso ya ni se me... O sea, ni quiero leer, ¿qué me estás diciendo? Claro. O sea, ¿sabes? Entonces, no. Entonces, ponme lo más real, lo que de verdad les encante. Y pues al final del día, siempre el gancho va a ser una súper buena receta. O sea, siempre pasa... A ver, como es panza llena, corazón contento, pues siempre. Claro. Entonces, siempre tenemos que enganchar con ese tasteable. Ya. Oye, ya casi nos acaba el tiempo, pero a ver, también repasamos un poquito. Bueno, no repasamos, pero hablemos un poquito de liderazgo. Liderazgo. Tú eres una líder. Nata. Intento. No, no, eres una líder nata. Entonces, a ver, ¿cómo manejas a tus equipos? ¿Cuál crees que es la fórmula que a ti te ha funcionado para manejar a tus equipos, que al final cumplan los objetivos que tú necesitas? Cuando hay algún problema, ¿cómo lo manejas? Cuéntanos un poquito de toda esa parte. Mira, yo... A mí me tocó trabajar con líderes negativos. Líderes malos. Eso se corre. Eso se corre. Eso nos corre. Sí, entonces, no quiero ser como ellos. Literal. Yo creo que el arma para un buen liderazgo y para tener un buen equipo y todo es... Todos somos iguales, ¿no? O sea, algo que yo soy súper abierta en mi equipo es... Ustedes venganme con... O sea, tienen toda la oportunidad de levantar la mano. O sea, lo platicaba ayer con uno de mis equipos. Y me decís que con B-Nutrition es diferente que con otras marcas. Con B-Nutrition podemos hacer más cosas. Y yo, pues sí, porque aquí es... Vamos a equivocarnos y vamos a equivocarnos juntos. Horizontalidad. Pero es eso. O sea, es eso. Es... Si ustedes tienen una idea de algún material audiovisual que quieran proponerme, saben que tienen las puertas abiertas para presentármelo, ¿no? Y lo mismo en el otro equipo. Y por el otro lado, siempre trabajar con mi equipo. A mí me choca el... Yo hice esto. Yo, por ejemplo, yo no puedo hacer eso. O sea, B-Nutrition no lo hice yo. Lo hizo Zin Meridiano, Weber, Connection y yo. Y Starco. O sea, y Grupo Vivo, ¿no? O sea, la verdad es que es hablar de un trabajo en equipo. Y siempre me ha gustado como ser ese trabajo en equipo y ser ese soporte de todos y todos ayudarnos y todos escucharnos. Pero siempre también honestidad, sobre todo. O sea, si de verdad algo no está apareciendo y si de verdad algo no está fluyendo, prefiero que me lo digan en la cara hasta si te caigo mal y ver cómo lo podemos mejorar. Pero esto de doble cara, esto de hipocresías, o sea, es algo que no... Y mentiras es algo que no lo suporto. O sea, de verdad, no, no puedo con eso. O sea, me pasa súper mal, ¿no? Y tengo una líder que me ha enseñado muchísimo. O sea, tengo una líder actualmente que la verdad es esto, ¿no? Que siempre nos dice, oye, este... Mientras ustedes me cumplan los objetivos, trabajen en el baño, si quieren. Porque ahora con la modalidad de home office... Claro. ¿No? Hubieron muchos líderes controladores que, nada. Regresemos a la oficina ahora mismo. Sí, y si no estás aquí de 8 a 8, no cobras, ¿no? Mi jefa fue de... O sea, hay veces que le digo, oye, tengo que tomar la junta en el carro. Tómala en el carro. O sea, mientras tú cumples tus objetivos. Que al final del día no los pusimos. Como lo hagas y donde lo hagas, es tu problema. Porque cada quien trabaja diferente. Entonces, creo que esa... O sea, justo trabajar en horizontal, esa apertura, esa libertad, creo que ayuda bastante. Claro. A mí eso me encanta de ti y de B-Nutrition. O sea, porque justo, o sea, nosotros como proveedores, o sea, tenemos muchos clientes que nos encanta también trabajar con ellos. Siempre parte de nuestros argumentos cuando estamos trabajando con ustedes o cuando queremos también acercarnos a clientes nuevos, es esta frase de nosotros trabajamos en equipo. Nosotros no nos vemos como un proveedor externo, sino nos sumamos a tu equipo, ¿no? Y creo que justo eso es bien importante con todos los equipos, porque te dejas de sentir ajeno, te dejas de sentir que, incluso, bueno, viniendo de la parte del cliente que te andan mandoneando, sino al revés, te están pidiendo resultados de una manera en la que podamos presumir esos resultados todos. Todos, totalmente. Entonces, a mí esa parte es muy afín a mí y a cómo dirigimos también aquí en Sin Mérida, ¿no? Porque creo que es la parte mejor para obtener resultados, pero también para sentirte cómodo. Porque creo que en la vida, o sea, para sentirte estresado, como bien lo dices, te puedes sentir estresado en todos lados, pero para trabajar estresado, que hueva. Sí, totalmente. Entonces, claro, si quieres que te guste tu trabajo, pues te tiene que gustar la manera en la que trabajas, la manera con quien trabajas. O sea, ese tipo de cosas. A nosotros, la verdad, nos encanta trabajar con B-Nutrition porque nos hace sentir parte del equipo, somos parte del equipo y es la mejor manera de divertirnos, porque otra de nuestras filosofías aquí es divertirnos dando resultados. Claro, porque si nada más vas a trabajar, o sea, obviamente todos trabajan por dinero, ¿no? Pero ya tenemos que trabajar. Claro. Entonces hay que darle la emoción. Claro, 100%. Sí, yo siempre digo es buscarle el por qué te estás levantando todas las mañanas, ¿no? Porque, digo, pues nosotros entramos a las 8, entonces, pues sí es levantarte medio temprano. Entonces, que suene tu despertado, digas, sí que hueva a trabajar, o sea, sí que hueva a levantarme, pero qué padre. O sea, hoy voy a hacer esto, ¿no? O sea, como el lunes. Así que hueva a grabar de 9 a 9. Pero qué padre. O sea, voy a hacer esto y me emociona y ahí sacamos tu chaco de entre todos y llevarnos así bien, ¿sabes? Porque estos ambientes como raspositos, no. Que además se notan en chinga, ¿no? O sea, llegas a un lugar y dices, mierda, esto está muy pesado, ¿no? Sí, ¿qué está pasando? Sí, pero cuando llegas a un lugar así donde todo el mundo es buena onda, o sea, como... O sea, que justo no hay como doble máscara y así es súper padre. Sí, sí, creo que así soy. O sea, así soy. La verdad es que soy súper alivianada. O sea, soy súper relajada. Soy muy olvidadiza. Pero así soy. O sea, es como... Tranquilos. Porque luego así me ha pasado, ¿no? No es que eres el cliente. ¿Y eso qué? O sea... No me da ni más peso ni menos peso ser el cliente, ¿sabes? Es como mientras podamos trabajar en equipo, pues vamos a seguir trabajando juntos. Claro. Oye, ya para ir cerrando, vamos a hacer la pregunta de... La misma pregunta de hace rato. ¿Dónde te ves en cinco años? En Grupo Bimbo. Excelente. Terminamos este podcast. Muchísimas gracias. Oye, ¿pero dónde vamos con B-Nutrition en unos años? Tenemos que... Tenemos 34 países que gobernar. Ah, mierda. ¿Cuántos llevamos conquistados para más o menos tener la cuenta? Uno y medio. Carajo. Sí. Pero bueno, nos queda mucho trabajo por delante. Sí, necesitamos que B-Nutrition se llegue a conocer, ¿no? Ahorita creo que en México ya está siendo un poquito más reconocido. Falta todavía más. Pero necesitamos que así como se conoce Grupo Bimbo se conozca B-Nutrition. Ok. Ahí le vamos a remos. Sí, eso es lo que necesitamos. Yo creo que este año sigue... Seguimos con México, LATAM, y yo creo que en el 2024 se suma a Estados Unidos. Ok. Planearemos la estrategia. ¿Ya te la pusiste a escribir? Oye, ya me urge. Ya estoy con el equipo ahí estresándolos. Esperemos ya tenerla pronto. Perfecto. Muy bien. Pues muchas gracias, Ana. No, muchas gracias a ustedes. Oigan, estoy sudando. No, pero eso es porque aquí hace mucho calor. Del nerviosismo. No, no eso es porque aquí hace mucho calor. Pero gracias, gracias. Gracias por ver mi trayectoria y por... Porque se te haya hecho interesante. Te toqueamos, padre. No, no, a mí me parece una mujer muy interesante, muy inteligente. Muchas gracias. Con una capacidad de liderazgo que admiro mucho, yo también mucho. Muchas gracias. Gracias por dejarnos trabajar contigo. Siempre te lo he dicho. O sea, la verdad es que es un placer... Igualmente. ...trabajar contigo. Y pues luego hacemos la parte dos, ¿no? Sí, claro. Ya te vi que sí te gusta el micrófono, nada más que te haces la que... Te haces la que no, pero te reencanta. Entonces, te vamos a volver a invitar. Muchísimas gracias. Cuando quieran. Muchas gracias. Perfecto. Pues gracias por escucharnos. Nos escuchamos o nos vemos en un próximo capítulo en el podcast de Sin Median. Bye.